Así es, la Policía Nacional pues el día de ayer intensificó estas operaciones policiales en donde se realizaron una serie de allanamientos de morada en diferentes puntos de la ciudad de San Pedro Sula con el único objetivo de dar con el paradero de estos vehículos que han sido reportados como robados. En los últimos días pues se ha viralizado una serie de videos donde se observa que sujetos fuertemente armados pues han despojado a propietarios de sus vehículos, esto mediante violencia. En ese sentido ya se han comenzado a realizar las diligencias investigativas sobre estos casos. Los videos han sido enviados al Departamento de Video Forense de la Dirección Policial de Investigaciones para lograr lo que es perfilar a estas personas. Cabe mencionar pues que la mayoría de estos casos han sido realizados por la Pandilla 18, a ellos se les atribuyen este tipo de flagelo que últimamente ha ido en aumento en la ciudad de San Pedro Sula. En ese sentido las operaciones del día de ayer pues dejaron importantes resultados. Se recuperaron un total de cuatro vehículos con reporte de robo. Cabe mencionar que uno de estos vehículos pues fue robado a una fémina el pasado 10 de mayo, recientemente hace unos tres días fue robado a una fémina en el sector de Río de Piedras. Se trata de una camioneta Ford Skate color gris. También el otro vehículo que se recuperó es un vehículo Nissan color negro actualmente, ya que este vehículo fue robado el 18 de abril del presente año en la colonia moderna de esta ciudad de San Pedro Sula. Y en este vehículo cabe mencionar que es donde se han estado realizando este tipo de ilícitos. En los videos sale claramente y ya había sido identificado por las autoridades policiales, este vehículo tipo Nissan turismo color negro, en donde estos sujetos se bajaban de ese vehículo e intersectaban a sus víctimas, en su mayoría mujeres, y robaban estos vehículos. De esta manera pues ya se anda también tras la pista de estos sujetos que habrían cometido estos delitos. Se le atribuían a la pandilla 18 como les mencionaba anteriormente. Y así mismo también se recuperó otro vehículo con reporte de robo. Se trata de un pick-up marca Nissan color blanco en el sector de Lomas del Carmen y una Ford Skate color gris que también fue recuperada en la ciudad del Progreso y Oro. De esta manera pues vamos a continuar trabajando para darle la respuesta a la ciudadanía en este tipo de casos.